Hola Roberto, buen día, bienvenido. ¿Cómo estás? Roberto, ¿cómo está COVID-TATOY? Bueno, bien. Este año es bastante interesante para nosotros porque entregamos al principio de año un proyecto en Villa Allende que hace calma. Estamos comenzando el proceso de entrega de 1910, que es nuestro gran... ¿Mil nueve días? 1910. Así que, bueno, la verdad que muy contentos porque hemos tenido una buena recepción por parte del cliente, que eso nos pone muy felices. Estamos muy contentos con el producto, así que la verdad que... ¿Está todo vendido, 1910? Sí, sí, sí. Y en breve también estamos entregando, casi a final de año, otro proyecto de El Forer, que lo comenzamos hace dos años y medio. Así que, bueno, un año movido. Un año de entregas. Un año de entregas, sí. ¿Roberto siempre apuntando al público ABC1? Siempre, sí. Sí, porque... ¿Hay mercado todavía insatisfecho en Córdoba? Yo creo que siempre hay mercado para el ABC1. Creo que siempre hay que ir trabajando, escuchando a ese público, viendo cuáles son las necesidades y creo que hay para hacer. Y nosotros ya hace unos años nos enfocamos en eso, dirigimos la empresa a eso y no nos queremos salir de eso. Queremos incluso ir innovando nosotros mismos en ese público y, bueno, no me quiero adelantar, pero si vienen cositas nuevas también de proyectos dirigidos a ese público. Así que... Bueno, contamelas. Bueno, estamos con un proyectito ahí en Villa Belgrano. ¿Por qué proyectito? Un proyecto. Porque, bueno, para nosotros son como frutillitas y... Siempre hacen pocas unidades, con un desarrollo de estilo muy particular, ¿no? Sí, sí, porque primero nosotros, bueno, estamos muy enfocados en zona norte. Villa Belgrano es un barrio que todavía sigue siendo muy residencial, muy relacionado con la naturaleza. Entonces nuestros productos están muy estudiados, no solo en el diseño, en la calidad, sino también en ese entorno que es la zona norte. ¿Siguen apostando a Villa Belgrano? Sí. ¿No van a variar? De momento, bueno, siempre estamos abiertos, pero Villa Belgrano es nuestra zona. Contame de las frutillitas que... Bueno, es un proyecto que posiblemente allá en el segundo semestre de este año lo largamos. Está muy cerquita de 1910, también en el corazón de Villa Belgrano. Un terreno, bueno, tremendo también, con vista a la sierra, justo al frente de la reserva de San Martín, de este lado del río, de Villa Belgrano. Y también muy al estilo de 1910, con departamentos con mucho diseño, mucha calidad. Y bueno, con todo eso que nosotros le ponemos alrededor de los amenities, incrustado en esa cuestión natural que tiene Villa Belgrano, que nos encanta. Y creo que la gente se fascina con eso. ¿Cuál es el perfil del cliente de Covitat? El que a lo mejor le quedó grande la casa del country y quiere ir a un lugar con mayor seguridad, matrimonios que los hijos por ahí ya se van de la casa. ¿Cuál es el perfil? Mirá, principalmente es de un sector, de un target de gente que... que la casa del country ya le está resultando una cuestión no eficiente. Y están buscando estos productos que son... que sin perder eso, que tuvieron toda la vida, que es la calidad, el diseño, la buena ubicación. Pero mucho más eficiente en su vida. Pero últimamente nos fuimos encontrando con gente más joven, también, que también busca eso. Gente que por ahí viaja mucho, que tiene trabajo en el exterior, pero que quiere venir, vivir en un buen lugar, con muy buen producto, pero que se va de su casa y cuando vuelve está todo perfecto, no tiene que mantener nada. O sea, buscar la eficiencia en el hogar. Hoy se habla mucho del tema sustentable. ¿Cómo está la parte, si ustedes trabajan dentro de COVITAC, ese aspecto? Dentro de los desarrollos que están llevando adelante. Sí, 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 porque también el público lo exige. Nosotros estamos en Villa de Agrano, en una zona donde ojalá en algún momento tengamos cloacas, pero por ejemplo nosotros estamos con plantas de tratamiento de fluentes que los reciclamos y se usa para el riego. Estamos haciendo eficiencia energética, no solamente en el uso de las carpinterías más eficiente, lograr espacios más luminosos. Bueno, se está trabajando en todo eso. Y obviamente, en el respeto absoluto a la naturaleza, nosotros estamos metidos dentro de Villa de Agrano, que es naturaleza pura. Y no queremos... Eso tiene que ser parte de nuestros proyectos. No podemos invadir eso. Roberto, ¿el 100% de los clientes de COVITAC es usuario final o tenés una parte de inversores? No, nosotros tenemos gente, inversores que nos acompañan en todos nuestros proyectos, que además están muy identificados con ese concepto que nosotros llevamos. Es decir, no son personas que están acompañando solamente por una cuestión económica, sino que están muy identificados con eso que nosotros tenemos como ideal, que es siempre hacer algo para una BC1 con mucho diseño, con mucha calidad. Tratando de buscarle la vuelta, de hacer cosas muy interesantes. Pero evidentemente después, todo eso va al cliente final, del cual la verdad que estamos muy contentos este año, porque se lo notamos en la cara de la gente cuando va y recibe las llaves, de verdad que te transmite eso, que realmente le estamos pegando a nadie. ¿La zona sur no los atrae por ahora de la ciudad? ¿Que tiene también un público a BC1 muy importante? Sí, te soy sumamente honesto, es más desconocimiento que otra cosa, pero bueno, está ahí el desafío, alguna vez, algún día vamos a aterrizar en zona sur y... La próxima entrevista ya es con un desarrollo de COVID en zona sur. Ojalá, 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 porque obviamente también hay en zona sur público a BC1 que también quiere cosas lindas, cosas buenas, así que bueno, ese es el desafío. Roberto, ¿los vaivénes económicos afectaron un poco el nivel de ventas o ese target no afecta tanto? Quizás no afecta tanto, pero también se nota esa incertidumbre en el cliente. Más allá de a uno a qué target apunta, bueno, todas las clases sociales hoy tienen una incertidumbre y eso se nota. Pero así todo, el ladrillo sigue siendo el mejor resguardo. Seguro, seguro, seguro. Quizás por una cuestión cultural que nosotros tenemos, sigue siendo un refugio y después quizás haciendo los números también resulta ser un buen refugio. ¿Cómo ves a Córdoba en general, en el sector desarrollista? ¿Cómo lo analizás? Bueno, hoy lo veo con mucha cautela, con esa incertidumbre de qué es lo que va a venir. Pero bueno, siempre fue un sector que apostó, que más allá de las cuestiones circunstanciales del país, siempre siguió apostando y metiéndole para adelante y bueno, yo creo que tenemos la oportunidad de volver a remontar y de volver a hacer y bueno, hay que meterle, hay que meterle. Roberto, la última. ¿Cómo te imaginas Covitat de acá a 10 años? Siguiendo haciendo cosas lindas, la verdad que eso es lo que, para eso estamos, eso es lo que nos gusta hacer. Hacer productos que realmente le gusten a la gente y nos gusten a nosotros, nos gusta lo que hacemos todos los días. Y la verdad que, más allá de las cuestiones económicas, me imagino dentro de 10 años siguiendo, viéndole la cara feliz a la gente cuando le entregamos la llave. Eso es lo que nos gusta. Gracias Roberto por venir. Dale, gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.